¡Eh, eh, 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 eh! No llores, yo perdí, ¿sabes cuántas finales perdí yo? Un montón, también jugué en la B, fácil. Los partidos se ganan y se pierden. ¿Me escuchó, compañero? No se preocupen, mañana ya hay revancha, en el fútbol siempre hay revancha. Hay que seguir, hay que seguir, ustedes ya son chicos. No llores, cabezón, dejalo llorar como lloramos cuando sea más grande. Ahora no. No llores, cabezón, dejalo llorar. No llores, cabezón, dejalo llorar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!